Hola, Omar Andrada, los saludan. Hola, hola. Bueno, Roberto, anoche, bueno, comenzó ayer tarde, terminó tarde en la noche, la segunda reunión paritaria con la ministra de Hacienda, con la ministra de Educación. ¿Qué es lo que, cuéntale a la audiencia del canal, qué es lo que se ha planteado en esa reunión y bueno, si hubo o no hubo acuerdo? Hola, ¿me escuchan bien? Sí, sí, perfectamente. Bueno, en el inicio de la reunión se certificó lo dicho el pasado jueves, que los salarios le ganen a la inflación, que se establezcan mecanismos de revisión lo más adecuado posible con el objeto de que el punto anterior quede ratificado y que el salario no pierda en la inflación y buscar la alternativa de dar cumplimiento al piso salarial y respetar los valores de conectividad en sentido docente, que también justamente la paritaria nacional definió el pasado lunes. En este sentido, en la reunión de ayer recibimos en primera instancia una propuesta salarial del 40%, teniendo en cuenta que la Nación argumenta que si bien Nación en su acta paritario habla de un 45,45%, hay que tener en cuenta que también el acta hace referencia que un 5% corresponde al periodo 2021. Y en ese sentido, esa propuesta del 40% se hizo en cuatro tramos, en cuatro tramos, con un 12% en marzo, un 8% en mayo, un 10% en julio, y un 10% en octubre, que totaliza un 40%, un incremento sin considerar el porcentaje del 11% otorgado a partir del 1 de enero. Además, una mejora importante en un ítem remunerativo como es el A56, que se cobra por persona, y también el otro ítem remunerativo que se cobra hasta en dos cargos o las horas equivalentes para el S-66, con una ecuación importante, ya que esto hay un reconocimiento en función de la antigüedad del docente. Pero esta primera propuesta llevada a cabo por Hacienda se consideró insuficiente en la misma mesa, y por lo tanto se le pidió otra propuesta a la Hacienda, y en esta segunda propuesta también ofrecieron el 40%, pero ya con porcentaje ubicado con valores distintos, en marzo 15%, en mayo 5%, en julio 10% y en octubre 10%, que sigue totalizando un 40% sin tener en cuenta el 11% otorgado en enero, y también con una modificación importante en el A56 y el S-66. Esta propuesta es la que hemos recibido ayer, una propuesta recibida, que vamos a evaluar en los plenarios y asambleas según el mecanismo de cada uno de los gremios paritarios, y hemos pasado a cuarto intermedio para el próximo día viernes 2 de marzo, perdón, para el próximo miércoles 2 de marzo, a las 11 horas en el Ministerio de Educación, para llevar las respuestas sobre el particular. Roberto, usted fue claro recién cuando dijo lo que pretendemos es llegar al piso de lo que se acordó a nivel nacional, 45,45%. No están llegando a ese piso, están en el 40%. ¿Es decir que la probabilidad es de que sea rechazada también esta propuesta por parte de las bases? No, no, nosotros consideramos que todavía la propuesta no es suficiente. Lo que ocurre es que el gobierno también mire el acta nacional y dice, mire, Nación dio un piso salarial de 45,5%, pero tengan en cuenta que el mismo acta de la paritaria nacional suscripta el día lunes, dice que un 5% corresponde al periodo 2021. Bueno, en ese sentido, nosotros acá no queremos que en el acuerdo paritario hagan referencia al 11% a partir del 1 de enero del 2022. Por eso, según los resultados, vamos a ser concretos y nos vamos a reunir una vez que evaluemos estas propuestas con los docentes en general y con los delegados escolares, nos vamos a reunir el próximo miércoles con la intención de seguir avanzando en una propuesta mejoradora. Claro, por ahora ustedes la consideran todavía insuficiente esa propuesta. Sí, sí, creemos que esto no alcanza. Es importante dialogar porque todas las paritarias tienen trámites distintos y diferentes. Y realmente, esta situación de la economía nacional, el mecanismo de paritaria es una alternativa, pero de todas maneras siempre se produce un daño muy grande en el bolsillo, no solamente de todos los docentes, sino de todos los ciudadanos, trabajadores de distintas actividades. Claro, acá el problema, por ejemplo, Roberto, es que la inflación es igual en Buenos Aires y en San Juan, entonces no tenés que ver tanta diferencia. ¿Cómo? ¿Me repites? Me digo que la inflación es la misma en Buenos Aires, en todo el país, y en San Juan no está exenta, entonces siempre se dijo que el aumento tenía que ser por sobre la inflación. ...hasta familiar, de los medicamentos, el impacto que ha tenido el aumento de combustible y lo que eventualmente pueda suceder con impuestos y servicios es preocupante. Por eso cualquier acuerdo salarial tiene que tener un monitoreo permanente para poder corregir las futuras dificultades que existan sobre el particular. Roberto, cláusula gatillo no, cláusula de revisión sí. Bueno, ahí no queremos discrepar tampoco con otros sindicatos que piden cláusula gatillo. Lo importante es una actualización permanente en salario. Lo que ocurre es que la cláusula gatillo nos priva de podernos estar reuniendo en forma presencial con las autoridades ministeriales, como sucedió el año pasado. Que el hecho concreto, que pudiésemos tener reuniones para la revisión de la trayectoria del acuerdo salarial, nos permitió obtener un 15% a partir del mes de octubre, donde hubo un 8% que se cobró en forma efectiva durante los meses de octubre, noviembre e diciembre. Pero las dos alternativas son válidas porque lo importante es mantener que el salario esté por encima de los valores inflacionarios. Claro, perfecto. Roberto, ¿cree que se va a definir esto el próximo miércoles o se irá a prolongar? Bueno, nosotros siempre tenemos la expectativa, llevamos dos reuniones. Creemos que el gobierno también va a tener la sensibilidad necesaria para escuchar cuál es nuestra posición y las dos partes tendremos que caminar hacia un acuerdo razonable. Perfecto. Muy bien. Bueno, Roberto, le agradecemos. Muchísimas gracias por aclararle a la audiencia cuál es la situación de los docentes con el tema palitario.